nunca environmental y hola qué tal gente me venido sea un vídeo de batuição gente del gran sorteo de gran sorteo esperado gente de sorteo de la cuenta que ya no sé los íbamos a hacer sorteos pero si gente y le vengo a hablar de sorteos bueno gente lo que hoy hoy es gran sorteo gente hoy es hoy ya gente tienen que suscribirse al canal gente díganle a su amigo que se suscriban que hoy gran sorteo gente hoy será a las 8 gente voy a tratar podemos estar en directo gente transmitiendo en vivo ya saben para que esperen el sorteo gente apoyen estos canales de youtube gente vamos a dando punto no permitamos a que gente nada de nada deja que en la sala nada de eso gente también no se vale campear no pueden cambiar gente no puede uno se puede se pueden de su cambiadita pero saben tienen que matar gente para que acumulen punto gente todo así por punto el que más punto tenga se ganará el sorteo de la cuenta gente ya saben estoy por punto y espero que le gane y gente espero que la gane no se permitirá ja que en el gente nada de eso yo voy a estar en directo voy a estar viendo a cada uno de ustedes así que parece duro gente mucha gente lo va a estar viendo ustedes eso ya saben parece duro que yo voy a estar en directo voy a estar mirando a cada uno de ustedes voy a estar ya espectando a cada uno de ustedes y si y le hice esta partida así también para que no se me aburran me entiende mientras le estoy explicando todo lo que todos los pasos me entiende ya saben gente miren mientras más como le explico mientras mientras más usted le digan a su amigos que se suscriban al canal más puntos acumularán me entiende sobre eso se vale por el punto eso ya saben gente si le ha gustado este vídeo suscribanse al canal del en like y esperen en el directo que hoy a las 8 pilas gente ¡Gracias!